Calzón Sin, herencia de un volcán. San Salvador Combuzio data desde épocas prehispánicas únicamente con el nombre de Combuzio, que significa lugar de pequeños cerros en forma de bola. Sus habitantes, hombres y mujeres, se dedicaban a la siembra, caza y recolección. Pero sin lugar a dudas que la naturaleza es caprichosa, no fue por decisión de un hombre, tampoco la de un virrey. Fue un volcán el que logró la fundación de un pueblo, un pueblo que se negó a morir pese a los desastres desatados por el nacimiento del volcán Paricutín. Fue en febrero del año de 1943 cuando de los llanos la población de Salvador Combuzio comienza a salir humo del suelo. Dionisio Pulido, campesino del lugar, es testigo de tal acontecimiento. Dionisio, asustado, corre al pueblo y avisa a los pobladores lo que ocurría en su parcela. La gente sale de sus casas y llega al lugar. En esos momentos, eran testigos del nacimiento de un volcán, el volcán Paricutín. Era un pueblito, como de 80 jefes de casa. De aquí donde estoy yo, a mano derecha hacia el norte, nació el volcán. Primero vinieron los temblores y se reventó el volcán en el año de 1943. Entonces, pues vivimos todavía como cuatro o tres meses. Febrero, marzo, abril y mayo empezó a caer unas lluvias ya, con arena ya, con lodo. Y entonces el gobierno se preocupó y nos vino a ver, pues, aquí en este pueblo, a San Salvador Combuzio. Y ya, pues, fueron a buscar el terreno allá en Ario de Rosales. Y otro, y otro por acá, por Santa Clara, a un lado de los reyes. Y los antepasados, los señores antepasados, les gustó mejor aquí en Calzoncio. En Calzoncio. Sin embargo, la gente no abandonó el pueblo, sino hasta el 10 de junio de 1943. Meses después del inicio del nacimiento del volcán, cuando por órdenes del general Lázaro Cárdenas, la gente se ve obligada a abandonar sus casas. Y así, comienza el éxodo hasta las tierras, donde hoy se le conoce como San Salvador Calzoncin. Era, pues, este, este, todos los campesinos. Sembraban, traían sus ganaditos. Y el trabajo era hacer tejamanil. En ese tiempo, este, no había lámina, ese, de cartón. Más de ese, de galvanizada, ni de cemento. Puro, puro, ese tejamanil se usaba. Pues, hacían este, telares como este. Algunos hacían cobijas. Algunos rebosos, las señoras. Y otro, pues, comercio como ese, ese pueblito. Era de fruta. Ahí se daba mucho durazno, mucha pera, membrillo, manzana y cereza. Entonces, las familias, como había mucha, mucha cereza, cortaban y iban a vender ahí en San Juan. San Juan era un pueblo ya, pues, era municipio. Y las familias ahí iban a vender. Cereza, durazno y pera. Como es y pues era San Juan de las Colchas. Calzónzin fue fundado en terrenos fértiles con abundante agua, árboles frutales, arbustos, en fin, todo un vergel. Calzónzin, según los grandes desarrolladores, dicen que cal viene de zapatos viejos, el calzado. Pero, precisamente, calzónzin es el nombre, el último emperador, o todos los emperadores de Michoacán. Y calzónzin, el último emperador, se llamaba Tanganzuán II. Tenía tres nombres. Calzónzin, Tanganzuán II y Tzintzicha. Ese era su verdadero nombre, antes de que llegaran los conquistadores. Pues, esto ya existía, precisamente, calzónzin. Nada más que muchas veces uno no sabe por qué motivos aquí, nuestro terreno, después de que nos corrió el volcán, pues, aquí nos dejaron, ¿verdad? Y ya, algunos dicen que es por estación, lógico que ese ya existía, pero, en sí, no se sabe a ciencia cierta por qué se llama calzónzin. Fue una gran tristeza, porque, francamente, los habitantes de ese pueblo, desaparecido por el volcán, no sabíamos, mayores, menores, a dónde se iba a llevar a uno. No sabíamos cómo íbamos a estar, porque, francamente, desconocíamos totalmente, ya que el pueblo estaba remontado en el eje volcánico. No, entonces, no había comunicación en esa época, no había comunicaciones. Entonces, francamente, los hombres, las mujeres, los niños, todos, pues, sin saber a dónde íbamos a llegar, cómo íbamos a estar. Gracias, ¿verdad?, a los geólogos, porque mucha gente de mayor no querían salir del pueblo, e inclusive decían, no, dice, ¿a qué voy yo? Yo me quedo aquí, en mi tierra, que me vio nacer, que me vio crecer, que me vio trabajar. Y mis hijos, mis abuelos, mis tatarabuelos, se quedaron aquí. Por lo tanto, yo no salgo. Ya gente de edad, no querían salir. ¿Por qué? Porque no sabía a dónde y cómo iban a vivir. Eso fue un gran problema. Pero, precisamente, ¿verdad?, como dije hace un momento, gracias a los grandes geólogos, por ejemplo, estuvo Atl, Gerardo Murillo, más conocido como Atl, estuvo el doctor Ezequiel. Entonces, esas dos personas y otras personas más jóvenes, empezaron a platicar con los grandes. Aún todavía no llegaba la fecha cero. Digo yo, ¿verdad?, la fecha cero, porque no sabía qué hacer, qué iban a hacer. Entonces, llegó el día cero, precisamente, el 10 de junio de 1943, cuando llegó el ejército, encabezado por el gran personaje conocido y querido por toda la república, y no solamente de la república, sino de todo el mundo, el general Lázaro Cárdenas. En esa época estaba como gobernador Félix Direta, también general. Entonces, ellos convencieron con estas palabras, bueno, ¿qué van a hacer aquí? Ustedes ya hicieron, y ahora se quieren morir sin hacer más, sin luchar. ¿Qué van a hacer? Vayan allá a Calzón, sí. Lógico, ¿verdad?, que ya había, como dijo este don Fortino, había otros lugares, Arde Rosal, Rosal, Arde Rosal. Ahí no aceptaron, ahí fue una comisión de los, una comisión de gente conocedor. Entonces, llegaron y reunieron a la gente, no, está muy lejos. Aún todavía tenían esperanzas de que el volcán se iba a apagar pronto, y que pudiéramos regresar, o de menos estar más cerca. Entonces, llegaron aquí, ya la comisión observó. Aquí estaba tan bonito, hablando, había bastante agua, arroyos por aquí, arroyos por allá, hay un gran este canal de agua, agua limpia. Entonces, cuando llegaron allá, dijeron, no, ahí nos conviene. En primer lugar, hay bastante agua. En segundo lugar, hay árboles frutales. En tercer lugar, está más cerca, está más cerca de Calzón, sin, a Jumbucho. Porque antes caminábamos de allá del volcán, de donde venimos ahorita, a comerciar tejamaní, maíz, frijol, a vender aquí a Uruapa. ¿Y cuántos kilómetros tiene de aquí a Uruapa? Más o menos como cinco kilómetros. Los habitantes de Calzón, sin, llegaron a sus nuevas tierras junto con sus costumbres y tradiciones. Ellos han sobrevivido al igual que sus danzas y su comida. Más o menos como cinco kilómetros. 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 Para los habitantes de Calzón, sin su gastronomía es insuperable. Más o menos como cinco kilómetros. 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 que se han conservado tal y como fueron ejecutadas por sus ancestros, como la danza de los negritos, la danza de las palmeras, la danza de los cúrpites, esto por mencionar sólo algunas. Motivo de controversias sin duda alguna lo ha sido la famosa danza de los cúrpites, pues hay quien dice que la mejor interpretación es la que hacen los habitantes de Calzónzin y otros que es la de San Juan Nuevo. Lo cierto es que esta danza atrae a propios y extraños. Bueno, las tradiciones actualmente pues siguen siendo igual que en Kumbuchio, San Salvador Kumbuchio, más conocido por sobrenombre Paricutin, lo hico, verdad, allá la fiesta, las danzas, soleditos, lo hico, verdad, que ese viene desde España, los moros igualmente viene de España, lo único que sé exactamente que es nativo de ahí, aunque hay conflictos también con los de San Juan, eran los cúrpites, cúrpites, eso sí, bailaban también este, cómo se llaman, los negritos, y es lógico que también es de viejo mundo, era de acá por África, no recuerdo exactamente el nombre del pueblo donde bailaban los negritos, también se bailaba en esa época, ese que también creo que es auténtico, los chilín chilis, esos sí bailaban allá, chilín chilis, y eso fue poco tiempo que bailaron aquí, todavía bailaron en Santo Tomás, el año nuevo purépecha, los chilín chilis, fue el último número que bailaron ahí, aquí han bailado pero casi por regular, en días festivos no bailan, por ejemplo, cuando se pone la fiesta patronal, el seis, entonces aquí no han bailado, pero sí han bailado, pero ya extra, una persona que diga, bueno, pues vamos a bailar, así, eso fue, las costumbres, lógico, verdad, que bastantes costumbres tuvimos allá, y aquí se fue acabando poco a poco, aquí casi ya cuando llegamos duró un año o dos años ya sin hacer fiestas, nada. ¡Gracias! Gracias. Conocer el volcán Paricutín y Calzónzin es transportarse a una época de transición, pero también a una época de alegría, de fiesta, y que en la actualidad siguen con ese mismo entusiasmo, con esa alegría, pero sobre todo con un espíritu de lucha y de superación, tanto personal como de su comunidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.